¡Hola! Sean bienvenidos a 3 estúpides más de las mías, mi nombre es David Show y hoy vamos a volver a nuestras andanzas de comida, vamos a ir a una feria y voy a tratar de probar una de las hamburguesas más caras que hay en Caracas, que la gente dice que es buenísima, entonces voy a ver qué tal. Así que bueno, nos vemos. La feria que vamos es aquí en la Plaza Altamira donde hay varios puestos de comida, vamos a ver si conseguimos algo interesante que comer y bueno, vemos los precios y todas las cosas y vamos a ver si sale lo de la hamburguesa. Lo único malo de subir a la Plaza Altamira es que hay que subir estas estúpidas escaleras de cemento que son como miles y cansan y yo soy un obeso que no puedo estar subiendo estas escaleras tanto. Por cierto, en Altamira llegó la Navidad. Esta es la feria, está hermosísima, mira hay un puesto de chaguarma, es bueno, hay un puesto de ceviche, es súper interesante y están estas fastidiosas que nomás aparecen cuando yo voy a comer. El rey de la carne embara. Tienen carne embara, obvio. Si hubieran carne embara no sería el rey de la carne embara, sería el rey de otra cosa. Están viendo que está comiendo la niña y está llorando porque el humo le entra en los ojos. Parrilla, parrilla, va a comer parrilla aquí en el rey de la carne embara. Vean eso. Vean, mira, tan buena que la que pasa el punto come mientras pasa el punto. Así será de buena la comida aquí. Y miren esto, vamos a probar, vamos a empezar a probar. Vean esa niña que ella se la da de cifrina y que come sushi, mira como se mete esa morcilla en la boca, ven como se come ese chorizo. Mira aquí voy, vamos a probar. Vamos a probar un chorizo y vamos a probar a ver que sabe. Ay, vamos a meter un chorizo. Con la wasaca especial de la casa. Está bien. Esto es como la comida que necesitas si lo que quieres es morir de un infarto rápido. Come esto. Y bueno, esta hamburguesa a la que me voy a comer voy porque mucha gente me la ha recomendado. Y tengo mis dudas porque sé que la hamburguesa es cara. Entonces yo quiero ver cuál es la relación calidad-precio. A ver qué tal es y si vale la pena. Y voy a ser muy sincero y categórico si me gusta o no. Es más, la vamos a ponderar. Vamos a hacer una escala del 1 al 10 hamburguesitas. A ver cuántas hamburguesitas se gana esa hamburguesa. Ya comimos. Vamos a buscar el sitio de hamburguesa. Es por aquí cerca. Ya lo van a ver y lo van a reconocer seguramente porque es súper famoso aquí en Caracas. Este es el local, vean. Burger Chuck y vamos a comer, vamos a probar aquí las hamburguesas de aquí. El sitio donde vamos a comer que es Burger Chuck, que es ese que está allá, tiene un problema de sistema, como que no tienen luz, no sé cuál es el problema y no pueden despachar. Entonces voy a otro sitio, voy a probar una hamburguesa vegetariana. A ver qué tal. Quiero que sepan que esas hamburguesas ahí, la más cara, que es como la más propuesta, 8 mil bolívares. Y bueno, quería probar a ver qué tan buena es, 8 mil bolívares y no tiene tocineta porque hay que ponerle estrés de tocineta. Entonces bueno, nada, voy a mostrarles otra hamburguesa y más tarde me voy a comer otra que vi que es interesante. Esto es una fiesta de locos. El Celar, y debo decir que es un local súper de pinga porque tiene una música súper fina, mira. Un papelón con limón. Y además pueden ver teatro, que siempre hay obras aquí, hay cuentos y hay cosas súper finas. Y bueno, vamos a probar esta hamburguesa vegana porque quiero probar vegano. Acabo de pedir la comida y mira quién aparece a quitarme mi comida. Es horrible, así no se puede vivir. No, no. Ah, ya llegó la hamburguesa. ¿Van esto? Esto es una maricura. Tiene plátano horneado en almíbar con queso. Una salsa miserable que no sé qué es. Y aquí está la hamburguesa. La hamburguesa, mira lo que contiene. Tiene pepino, tiene salsa de tomate y tiene cositas de pinga. Y bueno, vamos a probar a ver qué sabe. Yo no sé si esto se mueve aquí. Es brutal porque en vez de carne tiene falafes. Soy burde bueno pronunciando los nombres de las comidas árabes. Y ella, seguramente ustedes la están viendo ahí bonita porque ella es burde patogénica, pero es horrible, es como un huele pega niña. Es una merdita esta, pan de... Vayan a su canal que tiene un canal de maquillaje. Se llama, ¿cómo se llama tu canal? En Milchan Acevedo. En Milchan Acevedo. Y ven para que vean cómo empieza ella siendo horrible, como una huele pega y termina así con... No sé a quién, una huele pega maquillada. Estoy en el celar porque Ariane Acevedo, miren, una huele más dulce, es ella, va a actuar hoy en una obra que se llama Punzones y Hembritas, que es una obra de unas mujeres que están en una cárcel. Y es fe, miren, ella está calentando, está nerviosísima, veanla. Ni nos habla, está concentrada porque no nos habla. Di algo a la cámara. Ella es una malandra y ya entró en personaje y nos puede dar aquí una apuñalada si la seguimos molestando. Nena, yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Al San Ignacio a ver qué tal son las hamburguesas caras de aquí. Le voy a dar una ponderación a esas hamburguesas. Buscando un local que se llama Burger Factory, que nos dijeron que es buenísimo, pero algo me dice que todo está cerrado y eso lo incluye. Burger Factory, vamos a ver qué tal son nuestras hamburguesas. Hay que decir el precio, el precio del todo de cerveza es de $5,500 y trae 6 cervezas. Una cosa es a $9,50 cada cerveza. Más barato que Nanama. Por supuesto, más barato. Y bueno, estamos en el San Ignacio, quiero que sepan que estamos en el San Ignacio y la cerveza vale $950. Nosotros fuimos a Guatire, un local de Suche donde presentamos y la cerveza estaba en $1,700. Bueno, pero está bien porque ya la tienen que importar para que llegue hasta allá, maná. Cerveza importada de Caracas. Qué feo mi pueblo, qué feo. La hamburguesa, vean, vean, vean. Bueno, tenemos chamo de panita. Vean esto, Ariadne pidió la Chicago. ¿Qué tiene la Chicago? Tiene champiñones, tiene un quesito azul creo que tiene, tiene cebollas caramelizadas, ¿no? Una belleza. Mejor Jordi pedió una callejera. ¿Es así? Pues le gusta la cual es callejera. Bebo cocineta, cebolla, papitas esas en la calle, una vaina de pinga. Y yo también. Fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pilas, muchachos, cuando vengan a comer a Burger Factory porque tienen esta política que las bonitas no pagan. Entonces, pueden salir jodidos. Pilas. Ja, listo. Estuvo genial esas dos hamburguesas. Pero vamos a darle la puntuación final. Ahora vamos a tener... Pero vamos a darle la puntuación final. Vamos a tener una escala del 1 al 10 en hamburguesas. Y empezaremos con la vegana. La vegana, yo le daría una puntuación de 7, 7, 7 hamburguesitas. Porque a pesar de que es buena, sabe bien, hay buen ambiente, es súper pequeña y entonces uno no queda como completamente full. Es una cosa. Sé que van a salir los veganos a decir que esa hamburguesa tenía queso, eso no es vegano. Yo le mandé a poner queso porque necesitaba comer algo. Porque yo quería queso y ya. Así que 7 hamburguesitas para la vegana. Es buena. El ambiente es brutal. Y creo que el precio es un poco económico. Aunque por ese precio podríamos conseguir una hamburguesa de 9 pisos en la calle. En cualquier puesto callejero de comida chatarra. Segunda hamburguesa de Burger Factory. Le daría una ponderación. Le doy una ponderación de... 8 hamburguesas. 8 hamburguesas. 8 hamburguesas. No le voy a dar 9 porque también es un poco pequeña la hamburguesa. Los ingredientes saben brutal. Todo excelente. Porque los precios son un poco costosos. No incluye la bebida. Y a eso le agregamos que el baño estaba malo. Así que bueno. 8 hamburguesas se queda la señorita Burger Factory. Me gustó más la callejera. Probé la Chicago. Que era la que comió Ariadne. Pero a mí me gustó más la callejera. La callejera. Lo que me parece un pelo extraño de estas hamburguesas. Es que el precio ya es costoso. Pero además el IVA con el IVA. El impuesto a pagar con el IVA. Que es el impuesto. Sale como en 7000 boleres cada hamburguesa. Es como que uno no se da cuenta hasta que paga la cosa. Que está un precio en grande. Y el chiquitico es con el IVA. Entonces bueno. Para que lo tengan en cuenta. Le doy 8. 8. Yo espero encontrar la hamburguesa perfecta pronto. Así que bueno. Vamos con los saludos. Peta Photographic. Dijo salúdame. Como Peta. ¿Quién preguntó? Que si él tiene un pan. Y yo tengo 3 pepinos. Tenemos 7 elefantes conejos. Ok. Peta. No sé si eres hombre o mujer. Pero me parece que esta respuesta. Esta pregunta. Envuelve un toque sexual. Y una insinuación. Y si eres hombre. No vamos a tener nada. Porque no. No. No voy a meter pepinos en tu pan. No tiene sentido. Así que bueno. Voy con otra. Otra pregunta. Saludos al señor Roangel López. Quien preguntó esta interrogante. Que uno se hace. Yo no sé quién se hace esta interrogante. Pero él se la hizo. Que es. Si el mundo gira. Entonces. ¿Qué es arriba? ¿Y qué es abajo? Roangel. 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 Primero debes saber que el mundo es plano. Así que el mundo no gira. Si no. Pregúntale a los indios. El mundo es plano. Sostenido por unos elefantes. Que están sostenidos por unas tortugas. Que se mantienen. Sostenidos a su vez. Por una serpiente. Que vuela en un águila. Así que yo creo que deberías estudiar más acerca de la tierra. La tierra es plana. No redonda. Y no anda girando. Este saludo es para la gente de Zona de Vagos. Que hicieron dos preguntas. La primera fue. ¿Por qué los picapiedras celebraban Navidad. Si ellos existían antes de Cristo? Bueno. Porque ellos celebran Navidad con Santa Claus. No con el niño Jesús. Y Santa Claus está mucho antes de Cristo. O sea. Primero fue Santa Claus. Y después fue Jesucristo. Tienes que aprender un poquito de historia. Mis panas de Zona de Vagos. Y la segunda pregunta. Pregunta bien filosófica. Es por qué se le llama bebida. Incluso antes. Incluso antes de beberla. Y por qué se le llama comida. Incluso antes de comerla. De verdad. No tengo idea. No tengo idea. Pero supongo que es que alguien se come la comida antes de que nosotros nos la comamos. La escupe. Y después cuando nosotros nos la comemos. Por eso es comida. Igual con la bebida. Alguien se la bebe. La escupe. Y después nosotros nos la bebemos. Así que ya sabe. Cuando hayas un restaurante. Porque le dicen. Va a querer alguna bebida. Y bueno. Estos fueron los tres saludos para hoy. Ya saben. Denle like al video. Por favor. Necesito que le den like. Los que estén en Facebook. Por favor. Ayúdenme a compartir. Voy a mandar saludos a los que me pidan saludos. Y además hagan preguntas tontas como esta. Porque así lo hacemos más divertido. Y no es nada más. Y que hola. No me arrojó el responde. Me ponen a pensar. Esas filosofías locas que se lanzan ustedes cuando se drogan. Bueno. Yo no sé si se drogan. Pero pareciera con esas preguntas. Y bueno. Por favor. Suscríbanse. Y si quieren hacer preguntas. Más. Picantes. Y que no salgan sus nombres. Entonces. Métanse en mi Instagram. Y mándenmelos por DM. Y entonces yo pongo solo la pregunta. Y nadie va a saber que ustedes están preguntando esas aberraciones. Pues seguro van a ser aberraciones. Las que ustedes quieran preguntar. Ya saben. Nos vemos en otro capítulo. Y esto fue una estúpida más de las mías. Nos vemos.